Ok, nos vamos de sección, sube lo que está Music Connection Dos cepillos y las mitas en Weston Dile Ricky Ricky, la gente está jugando, todos en la pique Todavía no me han encontrado el tricky Ya heard me, Nick 107.7 la real Copa es un insecto, es de que se pasa con Charles Llama al hospital, alguien dígale, eso está mal Te pillamos y tú sabes que va a pasar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no... ¡Gracias!